Música Inicia nuestro tiempo de cita en enciclopedia. No es por azar que nacemos en un sitio y no en otro, sino para dar testimonio. Beliceo Diego. Hablamos de ayer y de hoy. De siempre. Cita en enciclopedia. Para dar testimonio. Cita en enciclopedia. El escritor francés Cyrano de Bergera fue considerado tan controvertido como mártir, librepensador, libertino sin arte ni parte y hasta pretendido alquimista. Weber lo calificó de racionalista militante y Lacroix le dio el epíteto de científico incomprendido. Mientras, de aquellos lejanos años del siglo XVII en que Cyrano de Bergera vivió y publicó, el primero de los textos que se le atribuyen fueron un grupo de epístolas que le permitirían cultivar su inclinación por el panfleto y la sátira. Todas las escribió en prosa, menos una, que compuso en verso burlesco. Resultó esta última la forma que Cyrano de Bergera escogió para oponerse a la política financiera de un olvidado cardenal y, por extensión, a desmanes religiosos. Además, entre todas, su producción se recuerda El Otro Mundo, considerada una de las primeras novelas de ciencia ficción, donde narra en primera persona un viaje ficticio del escritor a la luna y al sol y las observaciones que hace de sus imaginados habitantes. A través de las mismas, Cyrano de Bergera llegó a exponer su filosofía materialista y crítica de la sociedad y las ideas de su época, que tanto lo reverenció y fustigó a la vez. ¡Gracias!